Hoy te traigo un nuevo video para el canal y esta vez la parte 2 de este jueguito se llama Battlelands Voy a jugar con mi hermano como siempre Bueno, vamos a jugar 3, 2, 1, 0 Vamos a marcar en el mapa donde queremos ir A ver, acá Esto También tienen que ver la primera parte, así van a atender este juego Se llama intentando ganar, porque es muy difícil el juego para ganar Ahí caemos, mi hermano se compró un nuevo para caída Bueno, en realidad ganó cuando subió el nivel 6 O sea, la que yo tengo Me están atacando Ese soy yo Necesito Cura Acá Allá está el malo A la zona Me mataron Agafá mi vida No, me apareció el de otro Ahora vamos a jugar otra más 3, 2, 1, ya Voy a caer conmigo ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, no estoy jugando con mi hermano Pero Igual vamos a intentar sobrevivir Si puedo A la zona Ah, hay Ay Ay Mi hijo Ahí está hablando mi tío Oh, me acaban de matar Que no han puesto 21 Bueno, vamos a jugar Otra vez más 2, 1 A ver si quedamos en la misma partida Si, estamos en la misma Ah, yo me quería usar el arma No, hay una bala ¿Por qué? Porque yo me he recargado No se vale, yo también quiero Encontré otra y encontré balas Esa arma muestra No te meto en mi camino Por eso es mejor jugar en dúo porque hebo tener oportunidades de vivirme Bueno, vamos a jugar en dúo esta vez Bueno, vamos a jugar en dúo esta vez Dar vector Contra las personitas Ahí está, te espero Ahí está, te espero Y vamos a jugar en dúo En dúo Última partida ya ¿Eh? ¿Eh? Nada que ver Ya jugamos Esta es la cuarta Esta es la cuarta Dale, marca donde está siempre Ok, dale, marca donde estáabi Como estáabi Están粉 Qué O Y para acá te da secretes, se revivan mal. Sí, yo me agasco la bazooka. Me quedaron dos balas, Víctor. ¡Corre! ¡Ah, rápido! ¡Ay no, me traen el árbol! ¡Me come, Víctor, me come! Tengo poca vía encima. Me salí. Ah, me salí. Estaba comiendo la tormenta. ¿Te mataron? No. Necesito un arma, yo. Ahí, agarra esa. ¡Eh! ¡Ahí prontió! ¡No, me mataste a mí, boludo! ¡Dale, dime! ¿Será que tengo poquita vía? ¡No! ¡No! ¡Ay, no, no! Vamos a dar de vuelta. Bueno, a mí en YouTube espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse y den like. Después va a ver la parte 3.